Hola mi nombre es Muerde y bueno amigos el día de hoy les tenemos unas noticias bastante arenosas amigos, el señor arena describió algunos chismes buenísimos de las páginas de altpop y coreabo, bueno amigos algunas son noticias que me impactaron y bueno que gustos tienen las personas el dinero si que hace a la gente guapa jajaja, bueno sin nada más que decir les dejo las notas, miren el vídeo completo. Bueno lo que pasa es que una canción suena similar a la de BTS y bueno alguien los copió, les dejo la nota, ay pero no mamen ARMY si BTS también copia, todos copian. Los cibernautas descubren otra canción de un artista holandés que suena similar a bater de BTS más los fans entacan un acalorado debate personal de AKP. A principios de esta semana, un problema que giraba en torno al sencillo bater de BTS Billboard Hot 100 pulgadas y una banda sonora de juego japonés llegó a su fin, con el compositor de la banda sonora del juego negando personalmente cualquier acusación de plagio. Ahora, los cibernautas se han encontrado con otra canción, esta vez de un cantante holandés, que también suena similar a Bater. La canción You Got Me Down de Luca de Bonaire, un músico de los Países Bajos, está listada como lanzada en 2020. Una comparación de la melodía de You Got Me Down con Bater se puede encontrar a continuación. Parece que el supuesto compositor original de You Got Me Down es un músico llamado Adriblock. Después de algunas investigaciones, los fans también afirmaron que You Got Me Down estaba listado en la base de datos EDM Beatport. Mientras tanto, los créditos a Bater enumeran a los siguientes compositores, Jenna Andrews, Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Alex Billowitz, Sebastian García, Ron Perry, así como RM, miembro de BTS. Actualmente, los fans han iniciado un acalorado debate sobre las supuestas similaridades de You Got Me Down a Bater. Por un lado, algunos fans creen que el compositor o compositores detrás de You Got Me Down de Luca de Bonaire están planteando problemas a propósito con Bater para aprovechar la fama global de BTS. Algunos fans también han escrito que Luca de Bonaire compró la melodía para You Got Me Down al compositor Sebastian García, y que García aparentemente usó una melodía duplicada. Por otro lado, algunos cibernautas afirmaron que Big Hit Music supuestamente estaba informando y tomando medidas para eliminar varios artículos o publicaciones de la comunidad sobre el problema en curso. Según algunos informes de medios de comunicación de K el 22 de julio, Big Hit Music ha evitado responder a preguntas sobre el asunto. Pues bueno amigos la verdad que las Rata Armys ahorita no pueden ni quejarse porque bueno BTS también copió una canción, todos copian amigos así que ya dejen el mame. Se rumorea que Lee's Human de SM Entertainment le regaló a su novia periodista extranjera un apartamento de lujo y está viviendo junto con ella. Según se informa, ha vivido con ella durante años. Se rumorea que el fundador y productor ejecutivo de SM Entertainment, Lee's Human, regaló a su novia periodista extranjera un apartamento de lujo y actualmente vive junto con ella. Lee's Human según un informe exclusivo de Seoul Economy News, Lee's Human vive actualmente con un periodista extranjero en un apartamento de lujo en Cheongdam Don, Seúl. El informe afirma que vive bien con un periodista extranjero de 52 años. El periodista fue a los Estados Unidos en marzo y regresó a Corea en mayo de este año, y se ha estado quedando en Corea desde entonces. No estoy seguro de por qué Lee's Human donó su apartamento a un reportero. Desde mi punto de vista, los dos no han registrado su matrimonio y no celebraron una boda. Información privilegiada. También fue señalado por Seoul Economy News que ha habido un flujo constante de rumores dentro de la industria del entretenimiento de que los dos han estado saliendo durante mucho tiempo, y han estado viviendo juntos en los últimos años. Lee's Human ha estado discutiendo la venta de SM Entertainment con varias entidades, siendo cacao el más estrechamente vinculado a la compañía. Sin embargo, las condiciones de la venta son tan complicadas que debe haber mucha consideración cuidadosa. Las complicaciones incluyen el precio de la venta, las celebridades de la compañía, el papel de Lee's Human en la compañía después de la venta y las tarifas de producción. Anteriormente, se informó que Lee's Human donó un apartamento de 5 mil millones de KRW, unos 4,35 millones de dólares, a una reportera de 52 años. Ella es reportera en la sucursal de Seúl de una famosa compañía de radiodifusión norteamericana y es conocida por su belleza. Recientemente organizó un evento al que asistió Lee's Human. Y bueno, anexado a eso hay una noticia que pues esta famosa reportera tendría a una hija de un grupo famoso, les dejo la nota y no contaré nada. Internautas levantan sospechas de que la novia reportera de Lee's Human es la tía de Giseye, miembro de AESPA. El 21 de julio, el fundador y productor jefe de SM Entertainment, Lee's Human, apareció en los titulares de los medios por supuestamente regalar a su novia una villa Gangnam por un valor aproximado de 5 mil millones de KRW, 4,3 millones de dólares. Los informes de los medios de comunicación describieron a la rumoreada novia de Lee's Human, B, como una reportera coreana de la sucursal de Seúl de una compañía de radiodifusión norteamericana que cubre noticias en los Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur. B también es conocido por ser 17 años menor que Lee's Human, un destacado reportero de medios en los Estados Unidos, así como un autor publicado. B incluso recientemente organizó una conferencia a la que asistió Lee's Human. Ahora, los cibernautas se han encontrado con rumores que se propagan rápidamente a través de las comunidades en línea de que esta novia reportera es la tía de Giseye, miembro de AESPA. De hecho, la identidad de la tía de Giseye es bien conocida entre los fans de AESPA, ya que es una figura prominente de las noticias públicas en los E.U. La tía de Giseye también ha mostrado a menudo apoyo público hacia AESPA a través de sus publicaciones en SNS. Los cibernautas respondieron a los rumores con comentarios como, ¿espera para que Giseye realmente entrara a través de sus conexiones? Ella es como la nueva generación Sunny de Girls Generation. ¿Es esta realmente la razón por la que Giseye debutó menos de tres meses después de convertirse en aprendiz? Wow Giseye no tiene que preocuparse por nada. El hecho de que Lee's Human le diera a su novia una villa no era un problema en sí mismo, pero si esto es cierto, entonces esa es otra historia. Ahora sabemos algo nuevo sobre Giseye, tiene súper buenas conexiones. Quiero decir, incluso si todo es verdad. Giseye todavía se ajustaba a muchos de los requisitos que AESPA necesitaba para debutar, necesitaban un rapero y un angloparlante. Tener conexiones incluso a través de tu familia es tu propia suerte. Ahora tengo aún más envidia de Giseye. Mientras tanto, la primera esposa de Lee's Human, a quien conoció mientras obtenía su maestría en una universidad en California, falleció en 2014. Tenemos una nota de poplat, pues resulta que BTS tendrá una canción con un grupo ya saben poderoso, o sea Coldplay, wow les dejo la nota. Neticen afirman que la colaboración de BTS y Coldplay está sucediendo, BTS y Coldplay podría ser más que una realidad. Por, arroba hostclat. Corea del Sur muchos rumores se han levantado, sobre una supuesta colaboración entre BTS y Coldplay, la cual ha hecho que los internautas mueran por una confirmación. Desde que estos dos grupos sumamente famosos han comenzado a interactuar muchas preguntas han surgido. Pero, según Warner Music Corea, Coldplay lanzará su noveno álbum Music of the Spires el 15 de octubre de este año. Con la noticia del lanzamiento del nuevo álbum, Coldplay lanzó una carta manuscrita y un avance del álbum en sus redes sociales oficiales. También te podría interesar, BTS en la nueva canción de Coldplay My Universe, Big Hit Music responde. Desde esta noticia mucho se ha hablado de que BTS podría estar cantando junto a la banda en su canción My Universe. El productor de la pista ha anunciado que BTS apareció en esta canción y ha llamado la atención de muchos fans. A pesar de las palabras del productor, Eve no confirmó ni negó que BTS aparecería en una canción de Coldplay. También te podría interesar, Chris Martin de Coldplay revela sus pensamientos sobre una futura colaboración con BTS. Un internauta básicamente confirmó la colaboración ya que el 21 de julio se produjo una filtración de esta pista que circulaba por la web y varias plataformas de redes sociales como Twitter. Las voces de Junkook y Vi se pueden escuchar en el audio corto que se ha filtrado, ya que está haciendo que muchos fans se emocionen aún más. Tenga en cuenta que no proporcionaremos un enlace a dicha filtración. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio. Amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso. Bueno chicos hermosos, jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mí y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme qué cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme qué es lo que piensan del vídeo. Amigos sigo impactado con la noticia de Leeson Man, aunque yo digo que eso no influye nada o sea porque bueno están censurando demasiado a Gisela así que no tendría lógica eso. Pero pues lo que también más me impacta es cómo tienen estómago para estar con el señor Leeson Man o bueno será que el dinero si hace guapa a la gente en fin amigos mentira. Apoyamos y amamos a las empresas del cacapop y a los cacapopers llorones y quejones, porque en este mundo la arena no es arena si no te enojas, así que enojate jajaja ok no, compartan en lugares como Instagram, Facebook menos en Twitter que es un lugar bien tóxico amigos, en fin, los quiero mucho y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias. 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 Gracias.